Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Otra forma de empezar el día. Donde canten las vertientes, donde tanta y buena gente que trabaja y vive regalando tiempo y amistad. Hay un lugar así. Hay una tierra enferriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas. Todo el canto de ella ahora está en mi voz. Una tierra diferente, donde las aves te cuenten sus leyendas de valientes que forjaron libertad. Si decides adelante, acércate, no te aguantes. Y observarla despacito, pues te vas a enamorar. ¿Quieres venir aquí? A esta tierra entrerriana, donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará. Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales, todo un pueblo en alegría encontrarás. A esta tierra entrerriana, donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará. Hacia el sol, al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales, todo un pueblo en alegría encontrarás. Esta es mi tierra entrerriana, que te espera, que te abraza, que te llena el corazón. Desperta con nosotros. ¡Gracias! 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 es porque soy un bien mejor, es un derecho de nacimiento. Antes de ayer comenzábamos el programa con el chamamé, ayer lo hacíamos con la chamarrita y aquello que hayan podido escucharnos, habrán percibido que en las raíces de la chamarrita aparece incluso un toque africano, están nuestros hermanos brasileños, hay una suposición de que también están las Islas Azores, digo, difícilmente aquel que se enamora de las obras de arte se cierra a lo universal, porque en general toda obra artística que en el fondo nace del corazón del hombre es universal por sí misma, no reconoce fronteras, no, 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 porque el corazón del ser humano con sus particularidades es el mismo, aquí o allá. Por eso también es que hay tantos nexos entre las obras creadoras, creadas por cada pueblo, lo que no quiere decir que no haya identidades, por supuesto, y que sean preciosas esas identidades, pero claramente no puede dejarse de percibir la infinidad de contactos, nexos, canales que comunican a las diferentes culturas y a sus expresiones. Hoy elegimos a Natalia Lafourcade, que es una mexicana, la verdad es una, tal vez, de las voces en español más exitosas de este tiempo, haciendo esto que es una canción preciosa que se titula Derecho de Nacimiento y que entiendo que es de ella. Yo quería dedicársela especialmente a mi hija Cecilia, que hoy está cumpliendo años. Hay unos versos que, por supuesto, aplican muy especialmente a ella. Y también quería dedicarle esta canción a otra cumpleañera de hoy, que es María José Siegritz, que es la hija de Marisa, de Marisa que es nuestra colaboradora en todo lo que tiene que ver con la historia, con las efemérides. Y a Cecilia y a María José, decirles que se aplica a ellas muy especialmente estos versos que dicen, yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Pensaba cuando repasaba esta letra que uno debería poder mirar a los ojos a cualquier ser humano con esta conciencia de que el otro no nació sin causa, que el otro no es un producto del azar cósmico, que el otro es una dignidad y es un destino, un destino grande, un misterio grande y un destino grande. Poder decirles a la cara, pero sobre todo decirles al corazón, esto de, bueno, has sido amado desde el comienzo, desde antes incluso de que nacieras, y tu destino es finalmente el amor. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, repite una y otra vez Natalia Lafourcade, en esta preciosísima, preciosísima letra que surge de su inspiración y que a nosotros nos pareció que era oportuna. También tengo que confesarles que busqué por el lado de Natalia Lafourcade porque sé que a Ceci le gusta, en verdad tenía un abanico de opciones porque casi que le gusta toda la música. Por ejemplo, había una intérprete en francés, sé que ha cantado varias de sus canciones, pero bueno, hubiese sido más complicado para mí estar haciendo alguna referencia, por ejemplo, al contenido de la letra en esos casos. Tendría que haberme refugiado en algún que otro traductor. Pero esta me pareció que venía exacta para este día y tanto para saludarla a ella como también a María José. Gente, buen día, bienvenidos. Así, muy sencillamente. De este modo, tal vez, ¿por qué no? Recordándoles a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan, que también ustedes no han nacido sin causa, sino todo lo contrario. Digo así, muy sencillamente. Estamos empezando esta nueva edición de Despertá con Nosotros por acá, claro, por Oíd Mortales, por la radio del himno. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen día, buen día, buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva jornada, a este regalo, a este presente que se nos hace este día jueves, jueves, sí, jueves 11 de abril de 2024. Hoy hay dos cuatros en la fecha, estamos con el 4 del mes y el 4 del año. En donde no hay un 4 es en la temperatura, que es tal vez la más baja en lo que va de este año 2024. Y el registro en el termómetro del aeropuerto Comodoro Pia Restegui está indicando 12 grados 5 décimas. Así que realmente una jornada muy muy fresca que nos ha obligado a buscar otro tipo de ropa o abrigarnos un poco más. Seguramente, Guille, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, buen día, buen día para todos. Sí, esa campera se me hace que debe ser muy abrigada, así que casi casi que no te pones nada abajo y ya estás bien. Es como que al no pasar el viento ya está. Ya está, ya está, sí, sí, perfecto. Y bueno, igual tengo un busito abajo, lo que sí tengo es mangas cortas nomás, porque todavía como que no... No te convences de que, por ejemplo, al mediodía no vayas a tener que estar en mangas cortas, suponete. Claro, claro, entonces, pero no, no, estoy bien, pero sí, es la primera vez en el año que me pongo doble capa, digamos. Sí, doble capa. Big capa, big capa, ¿viste? Sí, sí, está bien, está bien. Este, bueno, cual cebolla, ¿no? Voy acumulando capas, remera, un busito y la campera, bueno. Está bien, está bien. Pero todo es muy liviano, si no es de invierno propiamente. Claro. Pero bueno, tampoco voy a poner una remera térmica, por decirte. Sí, totalmente. Pero el cambio es brusco, porque hemos tenido días, todavía en lo reciente, en donde estaba cálido, que... Sí, tal cual. ...había calor. Tal cual. Uno de estos días que vos volviste a media mañana y me dijiste, está más pesado ya. Sí. No recuerdo cuándo fue, si fue... Sí, pero es cierto, sí, no sé, habrá sido luna, ponerle. Sí, sí, sí. Bueno, pero en esta misma semana, claro, ahora, otra vez, lo mismo, siempre digo, hay un poco más de 10 grados, pero son de esos poco más de 10 grados frescos, digamos. Sí, 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 sí. Sobre todo por el cambio, me parece, ¿no? Y sí, lo sentimos más, lo sentimos más. Saliendo del invierno, superamos, tenemos... 12 grados, 5 está fantástico. 12, 13 grados, claro. Y hay un solcito asomando desde temprano, está bueno. Bueno, ya como que nos aliviamos un poco la carga del abrigo. Hoy todo lo contrario. Sí, vos me hiciste acordar a un hallazgo que hice solito nomás, pensé y me esforcé y di con ese hallazgo. No, que viste que te joden con esto del aire acondicionado a 24 grados. Sí, sí. Y cuando tenía uno de los autos que tuve, tenía el climatizador que te marcaba los grados. Sí. Y claro, ahí descubrí una pavada, ¿no? Pero, claro, en verano 24 grados es frío. Exacto. Y en invierno 24 grados es una verdadera maravilla de calefacción. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Es demasiado. Y claro, incluso hasta es demasiado, ¿no? O sea, la misma temperatura, finalmente, dependiendo del contexto de la época del año, resulta ser beneficiosa, aunque por razones contrarias, ¿viste? Es que si en un caso es para enfriarte, en otro caso para calentarte. Para calentar, sí. Bueno, pero para calentarse no hay como las facturas que van llegando, los precios, los impuestos y demás. No, no, no. En ese sentido te calientan enseguida. Sí, exactamente. Además, bueno, como un anticipo nomás, después seguramente lo vamos a... No, 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 me hablé de anticipo que si no pienso en el inmobiliario, en el automotor. En un primer anticipo. Bueno, no, lo que termina aprobando la legislatura provincial referido a impuestos es finalmente lo cuenta hoy Federico Malvacio en Página Política. Es una propuesta del oficialismo. Sí, ¿no? Para... Del oficialismo, perdón. Del peronismo. De la oposición, del peronismo. Sí, del peronismo. Que nos acostumbramos tanto que esté en el oficialismo que... Es más, vos sabés que lo dije como un déjà vu de algo que leí hoy, yo dije, mirá cómo metió la pata. Al colega le pasó lo mismo, dice, el proyecto del oficialista Bailo... ¿No ves? Juan José Bailo fue ministro, bueno, con rango de secretario en realidad, secretario de la Nación hasta que finalizó el gobierno de Alberto Fernández y antes había sido funcionario de Bordet, diputado, etcétera. Por supuesto, fue oficialista hasta ayer nomás, pero el proyecto del oficialista no es tal, hoy es opositor. A lo que voy era que el impuesto inmobiliario automotor, finalmente, el incremento que ronda el 200%, va a tener una promoción del 30% de descuento aquel que pueda pagar anticipadamente. Ajá, no el 50% como se había hablado en algún momento, pero sí del 30%. La explicación off the record... Igual, no cuenten conmigo. No, conmigo tampoco. La explicación off the record del gobierno... Y ya va a pagar todo el contado al comienzo del año. Bien, del gobierno provincial... Del año que viene. Sí, tal cual. Parece prudente igualmente que era que, bueno, si iban a ser de fondos frescos ahora, o sea, el que podía, el que estaba en un cierto poder adquisitivo de alto a bastante alto, iba a poder hacer ese pago, pero después, en la segunda mitad del año, la recaudación bajaría notablemente. Entonces era algo así como pan para hoy, hambre para mañana. Por lo cual, no se consideró finalmente ser promovida esa oferta de un descuento del 50% y se aceptó lo que impulsó la oposición. Bien, bien. Lo otro es que al final, hablando de impuestos y sin extendernos más en el tema, es que el gravamen se iba a actualizar por el RIPTE, es decir, el que evalúa la evolución de los salarios. Y no por la inflación como proponía el oficialismo. Bueno, al final no será así. Será por la inflación. ¿Por la inflación? Sí. ¡Apa! 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 Bueno, un detalle ya que estamos hablando de esto. Día pasado un contador me escribía, honestamente no lo estudió al tema, sí confío en él, que creo que profesionalmente sabe de qué está hablando. Me decía que la Municipalidad de Concordia, cuando aprobó el aumento de la tasa sanitaria, lo hizo planteando un estimado de cómo iba a crecer la evaluación fiscal de las propiedades, porque siempre es provincia quien establece esto y provincia se demoró. Lo hizo recién ahora. Y ¿sabés qué? Estimo que el estimado, estimo que el estimado, vaya redundancia si las hay para esta hora de la mañana, resultó por encima de lo que finalmente la provincia aprobó. Obviamente este contador, con un poco de ironía, me dice, la Municipalidad nos va a devolver ahora. O sea, no recuerdo los porcentajes exactos, tendría que buscarlo, tal vez algún oyente que esté atento nos lo diga, pero suponete, no sé, por dar un ejemplo, la Municipalidad estimó un 150% de incremento del valor fiscal y sobre eso calculó la tasa sanitaria, digamos, subordinado a lo que después resolviera la provincia. Resulta que la provincia resolvió, no sé, 146, por decirte algo, es un poquitito más abajo. Hola Belén, ¿viste qué bienvenida que te damos? Con impuestos, ¿viste? Algo bien impuesto, sí, efectivamente. Qué mejor que eso, ¿no? Pero claro, qué linda charla, lo que pasa es que la idea era calentarnos. ¿Pero estar a la gente así, hablando de impuestos? Pero la idea era calentarnos, porque está fresco hoy. Claro, de entrada nomás. En ese sentido me parece que puede andar. Le vendría bien a uno que vaya con auriculares en la moto, porque los que iban en moto iban sumamente abrigados. Sí, sí, claro. Faltaba ver uno con una frazada nomás. Y claro, además, bueno, nada, el que haya andado en moto lo sabe de esto, son varios grados menos. Sí, ve que sí. Es cierto que en el verano también son grados menos, porque te va pegando el viento y claramente te refresca. Sí, sí. Por más que haga un calor espantoso, en el verano andar en moto hasta es placentero. Y en cierto horario, cuando ya, por ejemplo, el que se suba al auto, el auto estuvo antes de en el sol, ni te digo. Claro. La moto es mucho más grande. Puede ser que se te complique si tu moto quedó al sol y el asiento es de cuero y te tenés que sentar ahí arriba. Puede ser que sientas algunas sensaciones un poco extrañas. Pero no obstante ello, en el invierno, mamita querida, se complica. O en esta estación donde empezás a sentir esos tres o cuatro grados menos que debe sentir el que va al moto respecto del resto. Se les notaba. Las energías se despiertan. Las energías se despiertan. Uf. Se despiertan, no quieren dormir. Sí. La mía, por ejemplo, está despierta hace varios días. Benén, vamos con el informe meteorológico completo y tiranos el pronóstico. Datos, datos del tiempo, 12 grados, 5 décimas. La temperatura a esta hora, la humedad 83%, el cielo está ligeramente nublado para hoy, la máxima 23 grados. Mañana viernes, la mínima 16, la máxima 20 grados, solamente con cielo mayormente nublado durante todo el día. Puede haber lluvias aisladas hacia la noche de este viernes. El sábado, la mínima 17, la máxima 21. Hay probabilidad de chaparrones a la mañana, lluvias aisladas a la tarde. El domingo, la mínima 19, la máxima 25 grados. También lluvias aisladas durante todo el día. Este es un saludo del sobrino a la tía que está cumpliendo años, escuchen. Feliz cumpleaños, tía Ceci. Recién, recién se ha despertado y ya tuvo que, viste, hacer locución. ¿Te das cuenta? Está como el abuelo, realmente, bien tempranito. Bueno, pero se entiende perfecto, perfecto el mensaje. Bueno, un feliz cumple, sí, hablando ya de esta fecha del 11 de abril, tanto para Ceci como para María José. María José Siegritz, esta mañana incluso le estuvimos dedicando la canción del comienzo del programa. Hoy es el Día Internacional del Mal de Parkinson. Desde 1997, instituido por la Organización Mundial de la Salud, en conmemoración de la fecha de 1755, en que nació el médico británico James Parkinson, autor de varios trabajos sobre esta enfermedad del sistema nervioso que describió como una parálisis agitante y que, justamente, lleva su nombre. Hoy es también el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, por ley 18.589, aprobada en el año 2009. Días pasados, en el diario El País de Montevideo, aparecía un informe a propósito de un libro que ha escrito un historiador que dice que, en verdad, los charrúas, su principal territorio no fue el Uruguay. Imagínense que a los uruguayos puede ser que no les haya gustado demasiado esto, pero, bueno, él, de acuerdo a sus estudios históricos, sostiene que, más que nada, los charrúas tenían su territorio en Entre Ríos y también en Santa Fe. Es más, en la zona de Calle Hasta Allí, sería uno de los focos, de los centros, los núcleos que, justamente, habitó el pueblo charrúa, ¿sí? Me sorprendió un poco esto, pero, bueno, viene bien para mencionarlo. No sé si, efectivamente, este historiador tendrá la justa, pero lo cierto es que lo encaraba de una manera muy seria y, por supuesto, como tiene que hacer todo hombre de ciencia, desprejuiciada, ¿no? Porque no está para defender una hipótesis instalada culturalmente, sino para contarnos más. Entonces, ojo, no quiere decir con esto que no estuviera en el territorio uruguayo. También estuviera en el territorio uruguayo, pero no centralmente, ¿no? Como que incluso hubiese habido un desplazamiento posterior hacia esa zona de la geografía sudamericana. Bueno, y hoy es el Día Internacional del Remero. Así que, bueno, podemos empezar a saludar a Remero. Me estoy acordando del Guille Pérez, nuestro colega, en algún momento campeón argentino de Remo, como su amigo José Luis Naribaico, también Remero él. Pero, bueno, vos tenés los actuales, Guille. Bueno, también puedo recordar a mis sobrinos nietos que hacen calla, que los podemos incorporar tal vez como remeros. Sí, no sé. Estaba pensando en el negro Carramela, ¿no? Claro, bueno, el formador de los dos que mencioné, tanto de Naribaico como de Pérez. Sí, sí, tal cual. Y no, hoy el Remo no tiene el auge de otras épocas. Y efectivamente, como vos nombraste en segundo lugar, la mayoría de los que se destacan actualmente son los palistas que hacen canotaje en esos botes mucho más pequeños, claro, y que tienen otra forma, que en algunos países, incluso a nivel global, cuando se compite en torneos como mundiales y demás, se llama piragüismo, ¿no? Porque en realidad el bote es una especie de piragua, ¿no? Donde se desempeñan los palistas en singles o a veces en dobles. Más que eso, no. En cambio, en un Remo pueden ir hasta seis y, si no recuerdo mal, incluso hasta ocho, además de los dobles y de los cuádruples. Y bueno, no hay actualmente remeros que estén en el top o destacándose a nivel local o nacional desde nuestra ciudad. Después también es cierto que en las últimas experiencias ha habido mucha migración de deportistas o ya entrenadores de acá hacia Salto, a trabajar al Club Remeros de Salto. Mirá, mirá. Guau. O, bueno, un poco más al sur, hacia algún club ahí en Concepción del Uruguay o el Huaychú. La verdad que es una buena consulta para saber cuál es hoy el presente y el real movimiento que tiene el Remo, que no es lo mismo que el canotaje, aunque son primos, te diré. Sí, ponele. Primos hermanos. Bueno, si hoy hay actividad constante en Concordia. Es una buena pregunta. Mi comentario es absolutamente por fuera de los conocimientos, Belén, pero no sé si te habrá pasado a vos con tu vida de persona muy involucrada en las actividades físicas, claro, deportistas, como yo, igual que yo. Digo, sí, si te habrá pasado esto de plantearte, googlear, por ejemplo, a ver cuál es el ejercicio más completo. Ah, sí. Y creo que ahí aparece el Remo, ¿no? Como uno de los más completos de todos. Entonces me dio un poco de risa acordarme de un detalle. Cuando, me acuerdo, recién habíamos empezado a usar Netflix, estaba muy en boga una serie cuyo título en estos momentos no recuerdo, pero que, bueno, tenía que ver con el poder en la Casa Blanca. Es más, el comienzo de la serie era todo una serie, un collage de imágenes que tenían que ver con todos los alrededores allí de la Casa Blanca. Una serie muy bien hecha, muy bien planteada, que te atrapaba realmente. Después el actor principal terminó denunciado por abusos y demás, y creo que terminó corriendo. Ahí está, House of Cards. Sí. Mirá vos. Es culpado de todo al final después. Ah, finalmente declarado inocente. Pero bueno, como sea. Kevin Spencer. Claro. Bueno, en esa serie aparecía una máquina de remar sin agua, ¿no? O sea, para remar en tu casa. Ajá. De madera, con unos sistemas preciosos. Realmente vos veías la máquina. Y yo decía, bueno, a mí que no me gusta mucho el agua, pero me gustaría remar, estaría bueno conseguir un aparato de esa naturaleza. Entonces hice la ingenua operación de meterme en Net, como es en Mercado Libre, y googlear a ver cuánto salía. Ajá. Y yo la seguí remando, pero desde otro lugar. Que remen ellos. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, vos hablabas del día del Parkinson y hace dos días, creo, fue noticia el periodista Emiliano Pinzón, periodista deportivo, que tiene Parkinson y que comunicó a sus 52 años que está peor de lo que imaginaba. Se tuvo que hacer un estudio. Le habían dicho que tenía Parkinson rígido, pero ahora le dicen que es un Parkinson atípico que afecta a su cerebro y que, bueno, pronto dejará de trabajar porque probablemente ya el deterioro sea demasiado como para que él pueda llevar a cabo sus actividades. Habló de que ya le explicaron que el proceso lo va a llevar a estar en una silla de ruedas en el corto plazo y, bueno, después a no poder hablar ni reconocer a los que tiene cerca, ¿no? Uf. Sí, en realidad, viste que hay como un abanico, no digo muy variado, yo no soy un experto en el tema, pero, a ver, vos podés encontrar personas que tienen Parkinson y que correctamente medicadas y a tiempo, vos ni siquiera te vas a enterar que están enfermos, salvo que ellos te cuenten, ¿no? Y después otra cosa que nos ha pasado a nosotros a nivel de experiencia familiar y que nuestras personas más ancianas, ya muy ancianas, con otras patologías, finalmente también terminaron teniendo Parkinson y eso alteró en algo su movilidad especialmente, ¿no? Bueno, como sea, evidentemente la fecha está pensada para que tomemos conciencia respecto de esta enfermedad. Bueno, algunas cositas. No, no, sí, iba a decir algo porque para una buena parte de una generación Michael Fox es un verdadero referente o un ser muy querido por su labor en el mundo del cine y particularmente como protagonista de Volver al Futuro. Volver al Futuro que está pronto a estrenar una cuarta película después de muchísimos años y que va a tener a Michael Fox como uno de los protagonistas. Curiosamente aparecerá tal como hoy es a sus 62 años y el actor que actualmente interpreta al Hombre Araña hará de él en su versión joven. Lo cual ya es una garantía de que va a ser muy atractiva para el público. Por supuesto aparece Christopher Lloyd también que es el doc, el científico loco que crea el auto capaz de viajar en el tiempo. Pero lo que iba es que Michael Fox, tanto por esa película como por sus apariciones esporádicas en la televisión y demás, se convirtió en un verdadero ícono público de la lucha contra el Parkinson. Pero no solo por visibilizar el problema que él descubrió en una fiesta que tenía por algunos desplazamientos que empezó a notar que algo no estaba bien, sino porque además, y acá busqué para no errarle, desde 2000 exactamente, o sea hace 24 años, tiene una fundación que lleva su nombre que trabaja por juntar fondos para luchar contra el Parkinson. Y Fox, si bien públicamente se había retirado de la actuación, esporádicamente aparece. Y por ejemplo, los que hemos visto a Designated Survivor, el sobreviviente designado, la serie que Qualhouse of Car trata o tiene como protagonista a un presidente de Estados Unidos, por supuesto todo en términos de ficción, Fox aparece, y aparece en varios capítulos, siendo una especie de abogado incorruptible que incluso el presidente promueve para ser una especie de fiscal de Estado, digamos. Aún así le sigue complicando la vida al propio presidente. Bueno, pero Fox con su visibilidad ha contribuido primero a desmitificar algunas cuestiones, por ejemplo, que se puede trabajar igual, y de que mostrarse tal cual el Parkinson avanza es también una manera de decir, bueno, acá estamos. Sí, 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 asumiendo. No sé, tengo que tomar un café con una bombilla de plástico, cosa que normalmente nadie hace, y bueno, es parte de mi cotidianeidad y lo hago, aunque tenía 40 años o un poquito menos cuando empezó a tener los primeros síntomas. Por supuesto, tiene otra característica el Parkinson que le ha afectado a él respecto a Pinzón, porque Fox tiene dificultades para mover sus piernas, uno de sus brazos, el rostro... Por eso hay muchas variantes, evidentemente. Pero se desplaza en los últimos 20 años, 24 años, se desplaza por sí mismo, no está en silla de ruedas. Y bueno, es como el indio Solari que también, si bien ya está deteriorado al punto de que no quiere mostrarse o subir a un escenario, no le impide hacer ciertas actividades la enfermedad. Por eso, por eso. Nos dice Manolo que Phil Collins también tiene Parkinson. Mirá, mirá. Sabía que él sí está con un deterioro importante. Sí, y de hecho ya Manolo sabrá con más precisión, pero lleva algunos años, no tantos, ni una década, pero lleva unos años ya alejados de los escenarios por ese mismo motivo. Bueno, siguiendo con las efemérides, tenemos algunas otras cositas. Ahí te acabo de reviar una columna que nos hizo llegar Bernardo Salduna, el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, pero además un hombre apasionado por la historia, la investigación histórica, tiene varios libros publicados. Y claro, lo que nos mandó tiene que ver con esta efeméride. En 1870, el día 11 de abril, asesinaban a Justo José Durquiza en el Palacio San José. A la edad de 68 años, moría asesinado en su residencia el político y militar Justo José Durquiza, presidente de la Confederación Argentina, entre 1854 y 1860, y varias veces gobernador de Entre Ríos. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, un feliz cumple para Bahía Blanca también, porque en 1828, Juan Manuel de Rosa designaba a Ramón Estomba y a Narciso Parchape para llevar a cabo la fundación de Bahía Blanca. No sé si realmente la fundación fue hoy, si el mismo día acometieron la tarea que le habían dado o si habrá sido días después, pero como sea, debe ser una fecha importante en el itinerario de Bahía Blanca. ¿Qué más tenemos? 1919 se crea la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, con sede en Ginebra. En 1921, primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo que fue un combate de boxeo en los Estados Unidos. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas norteamericanas llegaban al río Elba, a casi 100 kilómetros de Berlín. En el año 1951, en el marco de la Guerra de Corea, el presidente Truman iba a relevar a MacArthur por insubordinación cuando propuso invadir Manchuria y atacar China con bombas atómicas para eliminar el comunismo. Me la marqué a esta porque digo, teniendo el polvorín que tenemos, el arsenal de bombas atómicas y cada vez más sofisticadas que tiene el mundo y sobre todo los países más poderosos, siempre estamos a un milímetro, a un instante de que aparezca un loquito como este y que diga, che, no, pero para, ataquemos China, por decirte algo. Estamos siempre a un instante allí de que alguna locura de estas pueda llegar a ocurrir. Así de frágil, además, es la condición humana. En 1961, Israel comenzaba el juicio contra Adolf Eichmann, el oficial nazi. ¿Qué más? En el 63 se publicaba la encíclica Paz en la Tierra del Papa Juan XXIII. En 1965, esta es del deporte, el delantero de San Lorenzo de Almagro, Victorio Casa, era baleado por un centinela de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada luego de haber estacionado su automóvil frente a la sede de la institución en el barrio porteño de Núñez, donde estaba prohibido estacionar. El futbolista recibió heridas que le costaron la amputación del brazo derecho. Yo la verdad que este hecho en particular no lo tenía registrado, pero es tremendo y también es una postal de época, ¿no? Poder militar vigente y semejante barbaridad que le cuesta una parte de su cuerpo a este futbolista que jugaba en San Lorenzo de Almagro. A ver, ¿qué más tenemos? 1991 moría la novelista, cuentista y autora de libros infantiles, Siri Apoletti. En el 2001, en las eliminatorias de Oceanía para el Mundial de Corea-Japón, que se iba a disputar en el 2002, la selección de Australia derrotaba a la de Samoa por 31 a 0, la máxima goleada de la historia del fútbol. Dicen que los de Samoa piden, por favor, que la medida de lo posible a esta noticia la incorporen dentro de otro deporte, no sé, suponete básquet, qué sé yo, 31 a 0. Bueno, tampoco sería muy bueno, pero fútbol 31 a 0, una cosa increíble. Bueno, eso hizo, no ese resultado en particular, pero que poco después... Se replantearan algunas cosas. Sí, exactamente, y Australia, como en la actualidad ocurre, finalmente pasase a jugar las eliminatorias asiáticas y ya dejase de lado una puja entre naciones de Oceanía casi... Sin historias futbolísticas. Sí, sin densidad de población, más bien pequeñas islas que la rodean, a excepción de Nueva Zelanda, que es una potencia en muchos deportes, y le permitió a los australianos, si bien arriesgan a competir con naciones que eventualmente la pueden dejar del mundial, pero si lo logran, el de alcanzar buenos resultados y mejores posiciones, les clasifican directamente y no tienen que ir a un repechaje como le ocurría cuando jugaban en Oceanía. Ganan en competitividad, eventualmente han salido campeones, incluso de la Copa Asiática que se jugó a principios de este año, no fueron campeones, pero digo, han ganado alguna vez ese título, y tienen una puerta a ir al mundial mejorando el nivel, y vaya, si lo mejoraron lo vimos en el mundial, a Argentina le costó destrabar, cuando se puso 2 a 0, cuando descontaron estuvieron a punto de empatarnos, si no fuera por otra gran salvada del Dibu, que claro, después por la de la final quedó eclipsada, pero el Dibu tuvo una tajada providencial ahí. Tal cual, tal cual. Bueno, algunas cositas más, en el 2009 moría Corintellado, una escritora que se cansó de vender libros en millones realmente en el mundo, con sus historias, sus novelas. En casa recuerdo que mis padres la apreciaban, ¿no? Decir Corintellado era decir algo importante. Importante. Sí, sí, sí. En el 2013 moría Clorindo Testa, arquitecto argentino. ¿Qué más? A ver, en el 2015, esa histórica reunión en Panamá de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, que fue la primera de mandatarios de ambos países en 50 años, y que entiendo fue propiciada y tuvo muchísimo que ver por la gestión de ella, el Papa Francisco. En el 2021 moría Mauro Viale, presentador de la televisión, periodista, locutor argentino, si no estoy recordando mal, creo que murió de COVID, ahora es una situación un poco extraña. Un poco extraña, sí. Que fue motivo de algunas que otras críticas respecto de si había sido debidamente, correctamente atendido del COVID. 758, repasamos la información meteorológica y nos metemos en algunos títulos de la actualidad. 12 grados, 5 décimas, la temperatura en Concordia, la humedad 83% al cielo por ahora, está ligeramente nublado para hoy, jueves, la mínima 12 de las ganas, la máxima 23 con cielo mayormente nublado, el viernes la mínima 16, la máxima 20 con cielo nublado todo el día, a la noche hay probabilidad de lluvias aisladas, es más alta que ayer esta probabilidad, entre el 40 y 70% al fin de semana también, podría haber lluvias el sábado, la mínima 17 grados, la máxima 21 con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas. Bueno, mira, te cuento algo, Belén, tenemos un pedido de Manolo de música que me parece que vamos a tener que sí o sí aceptarlo, seguro que a mí me gusta también por eso. A ver. Bueno, pero nos pide a ver si podemos escuchar, te lo digo para después de la tanda, los bichos por los trovadores del norte. Bueno. Si no lo encontrás, yo ya lo encontré aquí, mirá, tratándose de los trovadores del norte vos tenés que saber, o de los trovadores en general vos tenés que saber que seguro va a estar bueno. Bueno, en este caso, este tema en particular nos pide. Bueno, y le mando un abrazo también a José Antonio que nos dice, a propósito de remeros, Sanabria y Ruiz Díaz nos representaron varias décadas atrás en el remo. Claro, nosotros a esos apellidos no los mencionamos seguramente porque no alcanzamos a conocerlos, pero está bueno que nos aporten otros nombres vinculados a esta actividad, porque hoy es el día del remero y a esto lo destacamos también en las efemérides. Bueno, nos metemos en algunos títulos de la actualidad. Sin dudas, ayer nos impactaba el fallecimiento de Daniela, la esposa de este hombre que murió en el accidente en el acceso a Federación. A su vez, la mamá del chiquito de ocho años que también falleció en el momento, en el accidente, mamá también de la nenita que tiene seis años creo, o sea es un poquito menor, cinco, un poquito menor que su hermanito ya ha fallecido y que ahora se convirtió en la única sobreviviente, por lo menos la que tiene una expectativa, por lo menos obtenemos una esperanza de que pueda sobrevivir. Aunque entendemos que las partes que ha venido brindando el hospital Masvernat aluden a una situación que también es muy pero muy límite. Recordemos que este accidente, que en realidad es posible como la mayor parte de los accidentes, quiero aclararlo, que lo estemos llamando mal, que tenga que ver más bien con la ocurrencia de un siniestro. La diferencia es que lo accidental efectivamente acontece sin que haya responsabilidades humanas por medio, mientras que el siniestro tiene que ver con cosas que no hemos hecho bien las personas, descuidos, irresponsabilidades en el volante. De todos modos, es cierto que no tenemos acceso a una pericia responsable o seria que nos indique exactamente cómo fue que ocurrió el hecho. Por lo pronto, la comunidad se ha visto claramente consternada por lo ocurrido. En Federación ha habido, hasta incluso podríamos decir a nivel mediático y de redes sociales, condena sin juicio para el chico de 16 años que manejaba el auto que chocó frontalmente contra el vehículo en el que iba este cabo de la prefectura naval en que estaba radicado en Concordia y que fallece de inmediato también como uno de sus hijos y ayer se producía el deceso de su esposa, de Daniela. Recordemos que hay preparada una caravana, ¿cuándo era el día de la caravana? El sábado. El domingo. El domingo. El domingo hay una, claro, acá en la escuela, frente a la escuela Jesús Nazareno, acá en calle Presidente Ilia, y desde allí van a partir rumbo a Federación, porque evidentemente se movilizan queriendo pedir justicia. Sí, Caro nos dice que para el que no puede ir hay colectivos, el pasaje sale 3.000 pesos, obviamente es ida y vuelta, así que a los vehículos que van a venir, muchos de ellos padres de compañeros de estos niños que asistían a esta escuela justamente, y los familiares, a esos vehículos se va a sumar un colectivo al menos. Bueno, algunos otros títulos que están específicamente en la portada del Entre Ríos, diputados dieron media sanción ayer a la eliminación de las pensiones vitalicias para exgobernadores, felicitaciones, era algo elemental que correspondía que lo hicieran, pero fíjense que siendo elemental, seguramente cuando rastreamos la historia vemos que pasaron décadas entregándose ese tipo de privilegios, o sea que al final no era tan elemental, o por lo menos no tan fácil políticamente de quitar del medio. Por otro lado, entre los títulos aparece uno que da cuenta de que ATER detectó en guarderías náuticas de Concordia que más del 50% de las embarcaciones no pagan impuestos. siempre pienso que a la hora de poder, digamos, mirar sin ideologías, o mejor dicho sin dejarnos apresar muchas veces por los discursos ideológicos, a la hora de mirar de frente nuestros problemas y tratar de encontrar las causas, que siempre son muchas, no es una sola, y que se vuelven con causas en la medida que unas se refuerzan con las otras, tendremos que asumir que elevación impositiva, que claro siempre se termina justificando porque el Estado ha cobrado en exceso, o ha querido cobrar en exceso, o ha usado el dinero mal desviándolo hacia bolsillos de funcionarios, claro, justificativos, pero finalmente no se pagan los impuestos, y si vos no pagás los impuestos vos también estás siendo corresponsable de que las cosas vayan como vayan, ¿no? y de que el Estado de pronto no pueda dar respuestas en algunas cuestiones fundamentales. Y máxima cuando se trata de bienes de cierto nivel de lujo, ¿no? Porque no estamos hablando acá de que el que está evadiendo, o mejor dicho más que evadiendo, generalmente el hombre de clase media, media baja o baja no evade, porque evadir es hacerle una gambeta ilegal a algo, generalmente no puede pagar o deja de pagar, pero le siguen llegando las boletas, se le va acumulando y después tratará de presentarse en alguna moratoria, o hasta incluso capaz lo mandan a juicio. El que evade, evade, es decir, el que evade hace una operación exclusivamente pensada para eludir la ley, ¿no? Y en este caso es propietario de embarcaciones, ¿no? Entonces, bueno, también hagámonos cargo, ¿no? Porque después, viste, miramos solo la corrupción en el ser humano que está en política. Y en verdad la corrupción puede estar en todos nosotros y en distintos estamentos de la sociedad sin necesariamente llegar a ser el estamento que asume funciones políticas. Bueno, lo cierto es que ATER detectó en guarderías náuticas de Concordia que más del 50% de las embarcaciones no pagaban impuestos. Y no me digan que no sabían los que compraron las embarcaciones que tenían que pagar impuestos, que no se habían enterado de que debían cumplir con la carga impositiva. Algunos otros títulos, esto realmente me pareció un hallazgo, es más, creo que vamos a ver si podemos escuchar este pequeño reportaje que tiene cuatro minutos y pico. El título dice, el productor que se enamoró de Concordia abrió una fábrica en el parque industrial y comenzó a producir frutillas. ¿Cómo viene la mano? ¿Por qué dimos con esto nosotros? Bueno, en realidad, yo estoy en un grupo allí de gente que está ligada a la fruticultura de la Argentina, donde aparecen, no sé, suponete, productores de cerezas del sur argentino. Por decirte, gente que produce, qué sé yo, palta, gente que produce... Bueno, y hay un personaje que se llama Mariano Winograd, muy ligado al mercado central, toda la vida llevando y vendiendo frutas allí, cuyo apasionamiento lo llevó a crear un canal en YouTube que se llama YouFruber, que queda la combinación de YouTube, frutas y verduras, YouFruber. Y en ese canal de YouTube, la verdad que con una espontaneidad, una calidad, una calidez para comunicar, ¿qué es lo que hace? Recorre el país y entrevista a productores, incluso a veces esos productores que se salen de lo que se viene haciendo hasta ahora y se atreven a experimentar con otras frutas, en lugares que hasta ahora ni se imaginaba que era factible. Bueno, total que Mariano Winograd pasó por Concordia y lo entrevistó a Pedro Ortega. Pedro Ortega no es de Concordia, es oriundo de Mataderos, pero hace ya unos años que está arraigado en Concordia, se casó con una concordiense, posee una fábrica de jugos que se denomina Sol y Frutas, que está instalada en el parque industrial, no sé de qué características, pero en Internet es posible ingresar a la página de Sol y Frutas. Y ahora, fíjense esto, se le ocurrió probar a plantar frutillas. Mira, no me voy a extender más, vamos a hacer una cosa. Mejor vamos a ver si podemos escucharlos a los dos dialogando, más que nada porque van a ver con qué espontaneidad lo presenta Winograd, pero después con qué espontaneidad se van a plantear esto. ¿Por qué la frutilla en el otro lado del río, en Salto, hace añares que se planta? ¿Y por qué en Coronda hace añares que se planta? Y acá casi nada. Bueno, veamos a ver cómo es este diálogo que transita unos 4 minutos y pico. Y Ufruger en Concordia. Hola, Pedro. ¿Cómo te va? ¿Cómo está eso? Bien, bien. Felicitaciones. A ver, Pedro Ortega, mi amigo de toda la vida, fue verdulero, fue productor, fue mayorista, de todo. Ahora es industrial en Concordia. ¿Tu marca de jugos? Sol y Fruta. Sol y Fruta. Es tu tercera fábrica. La primera en Matadero, segunda en Mañasco, tercera en Parque Industrial de Concordia. Sí, bueno, la segunda no fue Mañasco, sino que fue un poquitito hacia Federación. Sobre la ruta. Y esta es la tercera. Pero, en este caso, Pedro adquirió una finca de arándanos de una empresa que se retiró de Concordia. Tuvo un primer año bastante interesante, producto de la crisis de Perú, con su falta de invierno, etc. Y el entusiasmo que hubo por el arándano en la Argentina el año 23. Sí, tuvimos suerte de pagar el derecho de piso barato. Menos derecho de piso. Claro, porque nosotros de arándanos no entendíamos nada y tuvimos que hacernos cargo de esto. Y pudimos exportar. Y bueno, tampoco habíamos exportado nada. Lo que sí saben es de hacer proyectos. Lo vuestro es hacer proyectos. Sí, bastante. Y aquí estamos en el último. Entonces, como Pedro adquirió la finca, y la finca tenía una fábrica de congelado, te pusiste a ampliar tu abanico de suministro para la fábrica. ¿Es así? Y un poco sí, y un poco también uno, el corazoncito del mercado central, nunca lo perdés. Entonces, el producto fresco, si tiene un valor, es importante. Y si no tiene un valor, tenemos la fábrica para congelarlo. Y si no, también tenemos la fábrica de cubo. Y mañana vas a hacer un mercado en Concordia, porque es otro de tus proyectos pendientes. Bueno, ese creo que es un proyecto. Gran proyecto. No es para mí, sino que es un proyecto... Para Concordia. Es un legado. Es un legado para Concordia. Es un legado, sí. En fin, no eras porteño de matadero, pero ahora ya sos concordiense. Te casaste acá, tenés mujer acá, casé acá. Yo soy una concordiense y ya me erradiqué. Claro. En mi DNI este año ya dice Concordia. Concordia, buenísimo. Bueno, Pedro, y ahora que ya sos concordiense, contanos qué pensás hacer con la frutilla. Porque toda la vida nos sorprendió. ¿Por qué la frutilla se hace en salto y no se hace en Concordia? O por qué se hace en Coronda y no se hace en Concordia. Bueno, justamente, ¿por qué en Argentina está concentrada en un lugar con tantas dificultades de agua y no usamos Concordia, que tiene el mejor agua del mundo? Mirá, por la misma razón que los japoneses eran tintoreros. Exactamente. Muy buena explicación. O sea, la misma razón. Es un uso y costumbre, no tiene otra explicación. Y bueno, acá hacen naranja y cítrico y esto, pero nadie se puso a hacer frutilla. O sea, pero bueno, yo... Ya el año pasado hubo una experiencia del otro lado de la ruta. Sí, sí, sí. Y ahora vos, con tres hectáreas. Sí, la idea, estas tres hectáreas son para probar. Pensando en que estamos poniendo muchas variedades y demás, a ver qué es lo que mejor se adapta acá. Ahora, todo lo demás, digamos, más allá del cultivo, que tenemos que aprender mucho para hacerlo y demás, todo lo demás es altamente favorable. Tanto el agua como el suelo, como la logística. La logística. La logística es... La mejor logística del país es la de Colombia. Por supuesto que soy. Lejos, acá todos los días. Vos querés traer 25 cajas de algo al mercado central, llamás por teléfono y tenés un camión que te la lleve. Pero, claro. Y en Catamarca, un camión entero, no tenés cómo traer. No, mismo en Corrientes. Claro, mismo en Corrientes. Así que... Pero entonces, como novedad tecnológica este año, la cobertura, los macrotúneles. Bueno. Por ahora nada de sustrato ni de hidroponía, eso no es por ahora. No, no, no. No, es más, no estoy tan seguro que la hidroponía sea lo que va. Digamos, cuando uno tiene en cuenta inversión, esfuerzo, producción, calidad... Este es un suelo y agua muy especial. Este es un lugar especial. En Salto, la frutillicultura es muy exitosa con variedades locales, pero allá hay coberturas. Contanos un poco de la cobertura. Bueno, nosotros vamos a probar con la cobertura de Agricover en macrotúneles. A ver cómo nos va con eso. Creemos que puede ser una experiencia interesante, mejor que la de polietileno, más en cuanto a trabajo, ventilación y demás. Volvemos en un mes y nos mostrán, ya va a estar colocado. Y en un mes lo vamos a tener que estar colocando, más o menos, sí. Ya para fin de mayo. Así que, bueno, espero. Seguimos viaje a Virazoro. Dale. Bueno, ahí está. Un diálogo, como les decía, muy espontáneo, muy vivaz, de Mariano Winograd, que tiene este canal sobre frutas y verduras, y Pedro Ortega, que se ha radicado acá en Concordia. No es concordiense él, pero se siente concordiense, ya tiene su DNI de Concordia. Y aparecen varias cositas. Una de ellas, que está experimentando con tres hectáreas de frutilla, viendo a ver cuál es la variedad que podría llegar a resistir mejor, o a tener mejor comportamiento, proyectando la producción, seguramente, en escala. El Guille recién, a micrófono cerrado, nos contaba algunas cosas hermosas de su propia infancia, ¿no? Infancia, adolescencia, Guille. No, no, sí. De tu abuelo, de tu abuelo plantando frutilla acá, en Concordia. Mi abuelo, bueno, su familia siempre fue frutiortícola. Ajá. Cuando él alcanzó su mayoría de edad, se independiza y continúa hasta ya entrada la vejez, como encargado de una quinta de cuatro hectáreas, donde, bueno, además tenía algo de gallina y vaca, pero la actividad principal era la huerta, la fruta y frutilla, que incluía la frutilla. Y, bueno, de hecho, recuerdo, la única vez en mi vida que estuve internado tuvo que ver con la frutilla que me comí en la tierra nomás, mientras mi abuelo estaba ahí en la quinta, y que me hizo, me produjo un empacho soberano. Y, claro, lo que les contaba a usted era que, muy, en sus comienzos, yo no recuerdo cuándo, mi abuelo llevaba la fruta al mercado que estaba ahí en calle Sarmiento, donde ya hace muchos años funciona, hay un parque y un edificio, que normalmente decimos el edificio de los militares, ¿no?, donde vive o ha habido personal del ejército, ahí en la intersección de calle... Sarmiento y Ordinarray. Y vos habías dicho Espino. No, en la otra esquina. Ajá. Sarmiento y Adel Valle, frente a donde estaba el bar que por muchos años funcionó ahí. ¿Escatone? Escatone, exactamente, en esa intersección. Ah, viste el nombre de bar, a mí me sale enseguida, pero... Y el otro mercado donde... ¿Cuántas historias? Posteriormente siguió vendiendo la fruta, o sea, era un productor local que vendía la fruta en un mercado para distribuirse en Concordia. Sería donde está hoy la escuela de cerámica. Exactamente, eso sí es Yrigoyen y Espino. Ahí está, qué interesante recuerdo. Bueno, como había un montón más... Claro, fíjate que es posible, ¿no? Y la frutilla, o sea, digo... Y prendía, y andaba. Estamos hablando de más de 30 años, la frutilla se cultivaba aquí y se vendía por productores locales. Claro, en una escala insuficiente para abastecer a toda la ciudad, ¿no? Es posible que incluso todos esos antecedentes, si no fueron potenciados, porque tal vez no hubo políticas que así lo propiciaran, ¿no? Digamos, políticas activas del Estado para estimular, para avalar, para proyectar mucho más todavía esas iniciativas bien privadas. Yo te comentaba que hay un fruto de horticultor ahí de la zona de Colón, San José, que también viene plantando, lo está haciendo ahora, ¿no? Año tras año está plantando frutillas y la verdad que son muy ricas y son muy lindas. Entonces, habrá que ver cómo le va a este Pedro Ortega, lo interesante ha sido el hecho de que lo visibilicen de esta manera. Totalmente. Y por qué no, tal vez, algunos se pregunten si acaso no haya que darle un respaldo. Ah, y otra cosita que a mí me llamó mucho la atención de la entrevista, son dos tipos que vienen, están metidos en la producción a señales, los dos, el que dialoga, el que le hace la nota y el otro. Y dicen dos cosas de Concordia que me quedaron, realmente me marcaron, o sea, digo, no se escucha todos los días un elogio así. Dicen que el agua de acá es de la mejor del mundo, o sea, la calidad del agua estamos hablando, ¿no? La calidad del agua que te sirve para regar, que podés extraer de la tierra, o sea, la calidad del agua. Y lo segundo que dicen, la logística. O sea, dice Concordia tiene una de las mejores logísticas del país. Y ahí nomás, espontáneamente, trazan como una comparación entre otros lugares, a los cuales, por ejemplo, pedirle una fruta o mandarle una fruta al mercado central les cuesta horrores, comparado con la sencillez que tiene Concordia respecto a su salida inmediata a la ruta, a la autovía, y la posibilidad de estar en X horas en destino sin mayores dificultades, tanto yendo hacia el sur o yendo también hacia el norte, hacia otros destinos. Bueno, nada, me pareció interesante marcarlo porque, si no como que nos volvemos como masoquistas, ¿viste? Cuando se cuestiona lo que hemos hecho mal o lo que no ha salido bien, de eso seguramente nos pasamos revolviendo un buen rato. Pero si de pronto vienen tipos que están en la producción, en la inversión, dicen, che, pero mirá, ustedes tienen un capital acá o una fortaleza en materia logística y no le creemos. No, dicen, ah, seguro que está exagerando, no puede ser que Concordia tenga alguna ventaja competitiva. No, 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 la tiene. Esta gente la ve así y, bueno, y respecto del agua y del clima también. Bien, las 8.18, la pausa ahí y ya volvemos. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Otra forma de empezar el día. Como cada año, cientos de estudiantes de Concordia y la región eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNAR. Le damos la bienvenida al ciclo 2024 a quienes eligieron la formación de calidad que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual. Facultad de Ciencias de la Administración de la UNAR. 70 años de educación de calidad, pública y gratuita. A clases con el control médico aprobado. Es importante que tengas en cuenta. Los controles médicos clínicos son obligatorios. El esquema de vacunación debe estar completo, realizar los chequeos oftalmológicos y odontológicos, mantener la alimentación e hidratación saludables, promover la actividad física, prevenir y tratar la pediculosis, controlar el peso de las mochilas, conocer el calendario completo de vacunación en nuestra web. Gobierno de los servicios. Autoservicio La Bodega te simplifica la vida. ¿Querés servirte vos mismo? ¡Dale! La Bodega tiene todo al alcance de tu mano, incluso exquisiteces para el almuerzo y la cena. Y si necesitas que alguien te atienda, La Bodega te va a tratar como al mejor amigo. Y tenés dos locales a tu disposición con la misma variedad, calidad y precios de productos. La Bodega de las Heras 636 y La Bodega de Gerardo, Gioja y La Madrid. Autoservicio La Bodega te hace sentir como en tu casa. Actuemos rápido frente al dengue. Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de cabeza, náuseas, vómitos, manchas en la piel, acercate al servicio de salud más próximo y consultá con urgencia ante estos signos de alarma. Vómitos persistentes, intolerancia al líquido de alimentos, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, mareo, sudoración fría. Ante síntomas de la enfermedad, evitar automedicarse, ingerir abundante agua. Acércate al servicio de salud más próximo. Realiza el control clínico ante signos de alarma o al quinto día de inicio de síntomas. Gobierno de Entre Ríos. En NIMAT cumplimos y trabajamos por más. Cumplimos con la mesada que despertó tu nueva pasión y con el sabor único de reunirse todos los domingos. Cumplimos y trabajamos por más. NIMAT. 50 años. Aplicando estas medidas que te proponemos, podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Limpia y desmalesa tu lugar. Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses. Ante síntomas, no te automediques y consulta siempre al médico. Prevenir es proteger. Gobierno de Entre Ríos. En la experiencia nacional y mundial, las pymes han demostrado ser las mayores generadoras de fuentes estables de empleo. Higinio Buraglia. Más de 40 años acompañando el desarrollo de Concordia y su región. Arma las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos y devolvelo en cuotas fijas y en pesos. Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancoentrerios.com.ar Estamos los sábados en la radio, pero la seguimos toda la semana. Somos 3200. Y podés encontrarnos en Instagram y YouTube como arroba3200deportes. Seguinos, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. ¡Gran Barata Modelo! ¡No te pierdas estas ofertas de super ahorro! Paleta de cerdo por kilogramo, 3900 pesos. Con billetera Entre Ríos, 2730 pesos. Picada común por kilogramo, 4990 pesos. Con billetera Entre Ríos, 3493 pesos. Ofertas paletas de lunes a jueves hasta agotar esto. Modelo y Modelo Express. Con vos, más que nunca. Supermercado Modelo. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Municipalidad de Concordia. La primera planta de aglomerados de Eger surgió en la región del Tirol, en Austria, en 1961. Producía 30 metros cúbicos por día. Hoy, las fábricas de Eger, incluida su planta de Concordia, producen esa misma cantidad en menos de dos minutos. Eger. Pasión por un material único. Estas santas minivacaciones encontrará nuevos caminos, en contacto con la naturaleza. Venía a disfrutar y descansar. Entre Ríos lo tiene todo y te espera. El lugar para pasarla mejor está muy cerca. Gobierno de Entre Ríos. Desde hace más de 50 años, en Concordia, hay una tradición jurídica que continúa. Estudio Sataría Méndez y Asociados. La tranquilidad de estar en buenas manos sabiendo quién nos representa. Estudio Sataría Méndez y Asociados. Güemes 25. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso, Frigerio aseguró, es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la Iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos Pinar del Campanario Este es el lugar que ustedes y los suyos pueden elegir por siempre Para compartir un camino de paz y oración Pinar del Campanario del Obispado de Concordia Informes en 1397, teléfono 422-4981 Como cada año, cientos de estudiantes de Concordia y la región eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER Le damos la bienvenida al ciclo 2024 a quienes eligieron la formación de calidad que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER 70 años de educación de calidad, pública y gratuita Estudio Contable Lower Estamos en Belgrano 1540 Contactanos al 431 0581 También al 154 06 1573 Estudio Contable Lower Nos encontrás en Concordia En NIMAT cumplimos y trabajamos por más Por más revestimientos que reflejan la felicidad de tu hogar La bañera que te renueva después del trabajo Y hasta ese espacio que te da un lugar para seguir soñando en nuevos proyectos Sí, cumplimos con todo lo que proyectaste para tu hogar Y trabajamos por más NIMAT, 50 años Concordia ya eligió Galarza Calzados Las mejores marcas Los precios más convenientes Galarza Calzados Camina con vos Camina con vos Aplicando estas medidas que te proponemos Podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue Da vuelta los recipientes que puedan juntar agua Limpia y desmalesa tu lugar Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia Y tira los que no uses Ante síntomas no te automediques Y consulta siempre al médico Prevenir es proteger Gobierno de Entre Ríos Armá las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos Y devolvélo en cuotas fijas y en pesos Pedilo ahora por Home Banking App o en cualquiera de nuestras sucursales Banco Entre Ríos Acá, para vos Válido para cartera de consumo Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia Y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales Dispuestos por el banco Consulta toda la información y condiciones de las líneas En www.BancoEntreRíos.com.ar Desperta con nosotros Otra forma De empezar el día ¡Suscríbete al canal! 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 Comiéndose con los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peoso sacó un cuchillo y le trató de sotretar Paró de tocar la orquesta, se armó un tremendo incidente Hasta que de repente cayó a nevo a tomar su mano Un saco subcomisario y un peludo de asistente Se llevaron al conjunto de animales ante dicho Cayeron todos los bichos como el día de bichón Y el sapo dijo que este asunto es un caso apasionante La autoridad policial hará el examen de gana Y quedará pa' quien gane esta vizcacha fatal Se nombraron un abogado a la lechuza y al muervo Hubo diálogos sacerdos entre los amos del amor Se gastó mucho en señalos y esa maldita sentencia Dijo con toda inocencia pero mostrándola y la chá Me quedó con la vizcacha Pa' custodiar su decencia Las 8.32 en la República Argentina Belén, ¿qué es lo que escuchábamos? Estábamos escuchando a los trovadores del norte Bien ahí, eh Los trovadores verdaderos genios, eh Los bichos No sé si nos dedican eso a nosotros O tipo, bien estos bichos cuando empieza el día Hola bicho No, bicho también puede ser, claro Amoroso No, no, para mí es Puede ser también algo afectivo Claro Afectuoso A él no le gusta Igual no, si le dicen bicho a alguien o bichito O sea, con todo respeto, salgan de ahí Bueno, después fuera del micrófono te voy a contar A quién le dicen desde niña Bichi, bichi, bicho, bichito No, no, conozco a una persona que le dicen bichi Pero no lo voy a decir al aire por las dudas Porque una vez ya se va a sentir como englobada Dentro de ese concepto No, 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 pero bueno, pero no Yo no voy a decir una relación de pareja Si alguien le dicen bicho o bichito Bicho, yo salga de ahí Porque nada Hola mi bicho Mi bichito de luz Mi bichito de luz El problema del bichito de luz Que vive una noche nomás, viste No, ella se complica Gracias al bicho Gracias a Coco Mi coquito Gracias a Coco que nos daba algunas precisiones De lo que hablamos hace un rato Que parece que ya fue hace un montón Osvaldo recordaba un efeméride Del día en que Australia ganó un partido Por más de 30 goles Sí, 31 creo 32 a 0 igual no hacía mucho la diferencia 30 y pico Pero bueno, más de 30 Quedemos ahí Y recordamos que bueno Entre eso No por ese resultado en particular Pero digamos Se fueron alimentando razones Para que después se corriese Australia a competir Ya no en Oceanía Sino en Asia Y él nos ponía la precisión Fue en febrero de 2006 Que Australia pasa a la Confederación Asiática Y de hecho Efectivamente ganó Como también dijimos Una copa en esa Confederación La Copa Asiática de Naciones En 2015 Bien Fue campeona Australia Bueno Compite en el fútbol De eso estábamos hablando En el continente asiático Bueno Seguramente Si hubiera tiempo Nos detendríamos un poco más en esto Pero es posible Que dentro de instante Nada más Estemos hablando Con un concejal De Concordia A propósito De un proyecto Que entiendo Se puede llegar a votar hoy Que es una nueva regulación Para todo lo que es Remises Uber Y taxis No sé si me queda algo afuera Pero bueno Aparece así Denominado Pero no Les decía Que me hubiese gustado Detenerme un ratito En una columna Que publica hoy En La Nación Luciano Román Donde Reflexiona sobre Dos dirigentes Uno Del oficialismo Venegas Lynch Y el otro Más bien asociado Al kirchnerismo Que es Giacobitti Y encuentra Puntos de contacto En los dos Es muy crítico Luciano Román Porque entre otras cosas Entiende que Tanto Giacobitti Como Venegas Lynch Venegas Lynch Es el que dijo Que si un papá Viste Quiere que el nene Lo ayude en el taller Y no lo manda a la escuela Está en toda su libertad De no mandarlo Después salieron Incluso De las propias filas Del gobierno A decir que era una barbaridad Lo que acababa de decir Pero bueno Lo dijo porque Tienen ese pensamiento De la igualdad En abstracto De las personas Además creo que logró Su segundo cometido O quizás el primero Que es justamente Atraer la atención Sí, sí Tener prensa Y distraer de otras cosas Que son mucho más urgentes Pero es interesante Porque Luciano Román Entiende que Los dos Tanto Giacobitti Que dijo Como Que digamos Que quien va A la universidad A la UBA No puede votar A Milley Y Venegas Lynch Con esa barbaridad Los dos Parecen como Asociados A pensamientos Del siglo XVII Y XVIII En el sentido De la escuela Para los que pueden Y la universidad Para los que piensan Del mismo modo Justamente Todo lo contrario La escuela Para todos Y la universidad Para todos O sea Pensar que En la universidad Solo pueden estar Los que tienen Una determinada Mirada ideológica O que en todo caso Por estar allí En la universidad Tienen que enfocarse Hacia una determinada Dirección También Es una cosa Muy muy Oscurantista Pero bueno No nos da el tiempo Para leer un poco más En detenimiento Esto Vamos a algo Bien concreto De la vida cotidiana De los concordienses Tenemos en contacto Telefónico con nosotros A Felipe Sastre Concejal De Concordia Hola Felipe Gracias por atendernos ¿Cómo estás vos? Apa Felipe Bueno Que No pensé Que su expresión Iba a ser así De silenciosa ¿Será que nos está Escuchando O no nos está Escuchando Directamente? Bueno Bueno Lo querés intentar De nuevo A ver qué sucede ¿Está todo bien ahí? Está todo bien Ajá Bueno No parece verse nada Que Que estuviera mal Como para que no salga La llamada Pero bueno Si te parece Lo intentás de nuevo A ver qué sucede Sí 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 Bueno Y mientras tanto Nosotros vemos Algunas otras cositas Que también Ya no tanto Como el debate ideológico De Venegas Lynch Y de Jacobiti Sino de manera Mucho más concreta Nos afectan En la vida cotidiana Esta mañana Hay un diario correntino Que pone el foco Sobre El modo En que fueron variando Los precios De los medicamentos ¿Sí? Y es una cosa Realmente Increíble Los medicamentos Aumentaron De marzo Del 2023 A marzo Del 2024 Y se los voy a redondear Porque es más fácil De entender 400% ¿Escucharon eso? 400% Marzo del 2023 A marzo del 2024 A su vez La demanda Del sector Cayó en alrededor Del 25 27% Sin tener en cuenta La venta libre Esto Una aclaración Que hacen Desde el colegio Farmacéutico De corrientes Pero como sea Presten atención A este detalle Muchas veces decimos La inflación Va a bajar Porque venden menos Y no le van a poder Vender a nadie Y entonces Claro Determinados sectores Porque O determinados bienes Que se dejan de vender Efectivamente Cuando hay Un determinado Escenario Complejo Y vos dejás De consumir Ahora Los medicamentos En muchos casos Los tenés que ir a comprar Si o si Porque él ha habido La muerte O la enfermedad Y el deterioro Y demás Y si vos ves Que el 25 27% Cayó Comparado con el 400% Que aumentó Que aumentó el precio No me cierra Que dejen de comprar Ahora No es menos cierto Que ese 25 27% Que cayó la demanda En parte Está conformada Por gente Que está necesitando Sus medicamentos Y no lo está comprando Lo cual es gravísimo O gente que está Interrumpiendo tratamientos O sea El tema es Particularmente Muy particularmente Delicado Bueno Lo intentamos una vez más A ver si Si tenemos Éxito Estamos en contacto Con Felipe Nos escuchaste Ah Él nos escucha Él nos escucha Nosotros no Ah Somos nosotros Los que tenemos El problema Bueno Nada Evidentemente Acá hay una Conspiración En contra de Felipe Él nos está Escuchando Así que bueno En todo momento Se está haciendo cargo De la conspiración Espera un segundito Que ya nos vamos a fijar A ver Qué es lo que Lo que está Pasando por ahí Las 8.40 El problema Que si no nos apuramos Va a empezar la sesión Del Consejo Liberante Van a convertir En ordenanza Lo de Lo del transporte Y lo de los remises Y va a pasar archivo Y en una vez Claro Archive C Va a decir Y nosotros vamos a estar acá Intentando La entrevista 8.40 De la mañana Te vi venir Tu pelo suelto Aromas a naranja En el silencio Un mate amargo Seguro nos va a juntar Testigo aquel Tan borrí sueño De lo que estaba Por pasar Labios de sol Cicatrices Sin curar Amor eterno Que antes Se ve al carnaval Al carnaval Te descubrí Una noche Que tuvo colores Hasta el amanecer Perfumes que Se van quedando Recostados en mi piel Recuerdos que Van floreciendo Como calas Como calas En su miel Labios de sol Cicatrices Sin curar Amor eterno Cante Se ve al carnaval Al carnaval Al carnaval Al carnaval De lo que estaba Cante De lo que estaba En consortia Ese En consortia Mi alma enferma cautivaste mi querer Hoy siento firmes tus huellas nuevas Sé que no me perderé Juntos iremos pintando sueños Que jamás olvidaré Labios de sol, cicatrices sin jurar Amor eterno que antes será el carnaval Al 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 carnaval Tendremos que agradecerles especialmente A los muchachos de Charco Que recién nos estaban acompañando Y nos estaban dando tiempo A ver si podíamos resolver este inconveniente técnico Tengo que confiarles que evidentemente El personal técnico se ha visto Sobrepasado Sobrepasado El desafío no ha podido ser logrado Pero bueno Le pedimos disculpas al concejal Pretendíamos adentrarnos un poquitito En el análisis De esta ordenanza Que entiendo Se convertirá en tal Después de la sesión de hoy Donde el asunto tiene que ver con La regulación De lo que es el transporte A través de remises A través de Uber A través en general De plataformas digitales Que se puedan llegar a emplear Y también Mediante taxis Por lo que yo estuve viendo Así de manera borrador Me llena de intriga Cómo va a ser El entendimiento Con empresas como esta Como Uber por ejemplo Porque creo que Obliga a que la persona Que trabaje para Uber Y que haga transportes para Uber Tenga que estar De algún modo registrada Y cumplir determinados requisitos Más allá de lo que exige La propia empresa Pero bueno Asunto que en todo caso Podremos analizar oportunamente Cuando Ordenanza de por medio Se pueda mirar con lupa Cómo quedaría esto Además Hay algunas referencias A la antigüedad De los vehículos Estimo que Con bastante generosidad Entendiendo que hay un contexto Muy complicado Porque la exigencia Va a ser creciente Pero a medida que pasen los años O sea Se va a ir acotando La antigüedad De los vehículos Que puedan trabajar En el transporte De personas En la ciudad Pero de una Es como que le dan Un margen Realmente bastante bueno ¿No? Bastante generoso No es que Por ejemplo Tengan que tener un auto Que sí o sí Tenga no más de 5 años De antigüedad No, no es así Por lo que alcancé a ver Por lo menos En el texto borrador También tengamos en cuenta Que habrá que ver Qué es Lo que efectivamente Aprueban Bueno Felipe nos había escrito Diciendo que Si queríamos Probáramos con otro número Pero no Estamos seguros Que el problema No es del teléfono De él Sino que Evidentemente Es un problema Nuestro Directamente Bueno Veremos Veremos qué es lo que pasa Con este proyecto Proyecto De regulación Del transporte De personas Tanto de remises Como De plataformas Digitales Yo les decía Que A mí me intriga A ver De qué manera Se van a manejar Con Uber Por ejemplo A ver Hay un capítulo Que es el capítulo 2 De la norma Que dice En el artículo 19 Los prestadores De los vehículos Afectados A estos servicios Deberán solicitar A la autoridad De aplicación El otorgamiento De un permiso De explotación O sea Ya no sería tan fácil Que yo Tengo un vehículo En condiciones Me contacto Con Uber Ofrezco mis servicios Y a las pocas horas Y a las pocas horas Tal vez Ya estoy Prestándolo En verdad Acá Haría falta Que yo Haya Ha sido autorizado Por la autoridad De aplicación El prestador Del servicio Dice después El artículo 20 Esto es borrador No está aprobado Todavía Deberá ser titular Del vehículo Con el que brindará El servicio Solo podrán ser Prestadores Personas humanas El prestador Podrá autorizar A un tercero Para la conducción Del vehículo Siempre que dé cumplimiento A los requisitos De la ordenanza Y debiendo denunciar Esa circunstancia Ante la autoridad De aplicación Los prestadores Se vincularán Con los pasajeros A través De empresas De transporte Privado Por plataforma Electrónica Personas jurídicas Que promuevan Promocionen O incentiven El uso De tecnologías O aplicaciones Propias O de terceros Que permitan Acceder a los usuarios Al sistema De transporte De plataformas Electrónicas Mediante un dispositivo Móvil Que emplee El sistema De posicionamiento Global Y Entre las obligaciones De los prestadores Figura Acreditar su identidad De la propiedad Del vehículo Y fijar domicilio En la ciudad De Concordia Incito Todas estas cosas No frente a Uber Sino frente a la autoridad De aplicación Que es la municipalidad ¿No? Mantener el vehículo Con el que se presta El servicio En perfecto estado De funcionamiento Presentar certificado De desinfección Del vehículo Con la periodicidad Que disponga La reglamentación Entiendo que a su vez Esto es equiparar Exigencias Con quien trabaja En un remis Tiene un remis Realizar la inspección Técnica periódica Del vehículo En el plazo Que disponga La reglamentación Contar con póliza De seguro vigente Contratado En una aseguradora Habilitada Por la superintendencia De seguros De la nación Y contar Con calcomanía O obliga Identificatoria De la empresa De transporte privado Por plataforma electrónica Con la que opera La que deberá Colocarse En un lugar visible Del vehículo Reuniendo Los demás requisitos Que establezca La reglamentación Si yo no estoy equivocado Es muy frecuente En muchas ciudades Del país Y del mundo Que el vehículo Que está trabajando Para Uber No tenga ninguna Identificación O sea Exteriormente Acá les están exigiendo Que se identifique Acá les están exigiendo Que cumpla con varios requisitos Donde la autoridad Regulatoria Y la que controlará Sin dudas Es la municipalidad Y me parece Que todo esto apunta Insisto con esto A una equiparación Entre lo que se le exige Desde el Estado A quien maneja Un remis A lo que se le exija A quien maneje Un vehículo Que preste servicio Para Uber Para cualquier otra empresa De las mismas características Me hubiese gustado Si hubiésemos podido Charlar con Felipe Lo dejaremos Para otro momento Saber si Cuando elaboraron Esta ordenanza Yo estoy seguro Que hubo participación De las empresas De remises Su cámara Que los agrupa Y demás Si también hubo Algún tipo de contacto Con empresas Como Uber ¿Tenés idea Belén? Miraste con cara De intriga No Claro Me gustaría saber Si efectivamente Se recogió La opinión De esta empresa Bueno Algo más Que no tiene Nada que ver Con lo que estamos hablando Y después Vamos a la pausa Nos ha llegado Una copia De lo que es Una nota Que está fechada El 8 de abril Que está dirigida Al señor presidente Municipal de Concordia El abogado Francisco Ascue Digo abogado Francisco Ascue Porque así dice En el texto Y que lo es Por supuesto Pero no es habitual Que se le ponga A alguien Abogado Francisco Ascue Cuando es el intendente De mi mayor consideración Y dice lo siguiente Por medio de la presente Me dirijo a usted A efecto de presentar Mi renuncia Al cargo de directora Del centro de políticas De fortalecimiento social Vale referir Que en la nueva orgánica Recientemente aprobada Esta dirección No figura Por lo que esta nota Es para comunicar Mi decisión De desvinculación Del proyecto Como diciendo Me aparto Por más que me quieran Reubicar No voy a seguir Digo yo entiendo esto Porque viste Que ha habido Algunas direcciones Que también desaparecieron Pero fueron reconvertidas O tal vez Desciendan de rango Y se constituyen Una división Una unidad Operativa Un departamento O una coordinación Bueno Esta señora Que es quien firma La nota Es María Laura Beltramino Licenciada En terapia ocupacional Que lo que está diciendo Es Como sea Yo no sigo En primer lugar Dice Quiero agradecer Haber tenido el honor De ser llamada Para desempeñarse En tan sensible Y compleja tarea Me recibí Un equipo de trabajo Cuya particularidad Sin duda alguna Una es el compromiso Y predisposición Para con el arduo Trabajo cotidiano Que deben realizar Bueno Se extiende también En otras consideraciones Habla de una problemática Aún sin resolución Y sobre la que la gente Aguarda respuesta Que es volver a disponer De un espacio Donde poder alojar Temporalmente A mujeres Que han sido violentadas Y carecen de familiares Referentes comunitarios Donde permanecer Transitoriamente En una situación De urgencia Este dispositivo Ha sido destacado Tanto por el poder judicial Como por comunas vecinas Que requerían del mismo En situaciones Donde el riesgo De vida era inminente El centro de política De fortalecimiento social Cuenta con recurso humano Altamente calificado Y sensible Para coordinar Esta problemática Como así también Lo inherente Al abordaje integral Interdisciplinario De infancias Línea 102 Consumo problemático Y adicciones Adultos Y recientemente También Agrega Incorporamos El programa De adolescencia Pudiendo dar así Respuesta A todas las franjas Etarias Que requieran Abordaje No puedo dejar De manifestar Agrega luego Mi sorpresa Al anoticiarme No solo De la disolución De la dirección Como tal Sino que también Ocurriera lo propio Con por ejemplo La dirección De gestión preventiva Ambas direcciones Explica Dan o daban Respuesta A problemáticas Tan sensibles Como graves Que asedian A nuestra comunidad Y su desarticulación Fue votada En forma unánime Por los integrantes Del consejo Deliberante Justamente De las personas Elegidas por el pueblo Para trabajar En pos de su bienestar No hubo ni una sola Que se pronuncie En contra O sea El portavoz De tanta gente Que necesita De estos espacios Cuya calidad De atención Debiera ser Prioridad De cualquier gestión Garantizando Los recursos humanos Y materiales Necesarios En cantidad Y calidad En los últimos Dos párrafos Estamos leyendo La nota Por la cual Renuncia María Laura Beltramino Licenciada En terapia ocupacional Le dice Al intendente Me retiro Con el sabor amargo De no haber podido Concretar Tantas acciones Que jerarquizarían El trabajo Y permitirían Estar Mucho más cerca De las necesidades De la gente Mediante un proceso De descentralización De servicios Pero con la convicción De que en este corto tiempo Hice el mayor esfuerzo Para seguir construyendo El dispositivo ambulatorio De atención De la salud mental Que nuestra querida comunidad Necesita y merece Ese fue mi horizonte Desde el día que llegué Ojalá algún día Pueda lograrse Nuevamente agradezco La oportunidad Le dice Verdaderamente Me interesaba Ser parte de este proyecto Deseo que usted Y su equipo Puedan decidir Y llevar adelante Las acciones tendientes A garantizar el bienestar Que nuestra comunidad Necesita Insisto Esto es nota firmada Por María Laura Beltramino Licenciada En terapia Ocupacional Renunciando A la dirección Del centro de política De fortalecimiento social Aunque como ella misma Lo aclara Esta dirección Ha desaparecido Y ella Lo que dice En esta nota Es Renuncio A seguir En el equipo municipal Me pongan En el puesto Que me pongan O reconviertan En esa dirección De la manera Que la reconviertan ¿Se entiende? 8.58 Última pausa Y ya volvemos Despertá con nosotros Despertá con nosotros Despertá con nosotros Otra forma De empezar el día Como cada año Cientos de estudiantes De Concordia Y la región Eligieron la Facultad De Ciencias De la Administración De la UNER Le damos la bienvenida Al ciclo 2024 A quienes eligieron La formación de calidad Que les permitirá Un desarrollo profesional Eficiente En el mundo actual Facultad de Ciencias De la Administración De la UNER 70 años De educación De calidad Pública Y gratuita A clases Con el control Médico aprobado Es importante Que tengas en cuenta Los controles Médicos clínicos Son obligatorios El esquema de vacunación De no estar completo Realizar los chequeos Ostalmológicos Y odontológicos Mantener la alimentación Y hidratación saludables Promover la actividad física Prevenir y tratar La pediculosis Controlar el peso De las mochilas Conocer el calendario Completo de vacunación En nuestra web Gobierno de los medios Autoservicio La bodega Te simplifica la vida ¿Querés servirte vos mismo? Dale La bodega Tiene todo Al alcance de tu mano Incluso Exquisiteces Para el almuerzo Y la cena Y si necesitas Que alguien te atienda La bodega Te va a tratar Como al mejor amigo Y tenés Dos locales A tu disposición Con la misma Variedad Calidad Y precios De productos La bodega De las Heras 636 Y la bodega De Gerardo Yoya Y la Madrid Autoservicio La bodega Te hace sentir Como en tu casa Actuemos rápido Frente al dengue Si tenés fiebre Dolor detrás de los ojos Dolor muscular y de cabeza Náuseas Vómitos Manchas en la piel Acércate al servicio De salud más próximo Y consulta con urgencia Ante estos signos de alarma Vómitos persistentes Intolerancia al líquido De alimentos Dolor abdominal intenso Sangrado de mucosas Mareo Sudoración fría Ante síntomas de la enfermedad Evitar automedicarse Ingerir abundante agua Acercate al servicio De salud más próximo Realiza el control clínico Ante signos de alarma O al quinto día De inicio de síntomas Gobierno de Entre Ríos En NIMAT Cumplimos y trabajamos por más Cumplimos con la mesada Que despertó tu nueva pasión Y con el sabor único De reunirse todos los domingos Cumplimos y trabajamos por más NIMAT NIMAT 50 años Aplicando estas medidas Que te proponemos Podemos evitar La propagación del mosquito Que transmite dengue Da vuelta los recipientes Que puedan juntar agua Limpia y desmalesa tu lugar Tapa todos los recipientes En donde tengas agua limpia Y tira los que no uses Ante síntomas No te automediques Y consulta siempre al médico Prevenir es proteger Gobierno de Entre Ríos En la experiencia nacional y mundial Las pymes han demostrado Ser las mayores generadoras De fuentes estables de empleo Ingenio Buraglia Más de 40 años Acompañando el desarrollo De Concordia Y su región Arma las valijas Con tu préstamo personal De Banco Entre Ríos Y devolvélo en cuotas fijas Y en pesos Pedilo ahora por Home Banking App O en cualquiera De nuestras sucursales Banco Entre Ríos Acá Para vos Válido para cartera de consumo Otorgamiento sujeto a la evaluación Crediticia Y al cumplimiento De los requisitos comerciales y legales Dispuestos por el banco Consulta toda la información Y condiciones de las líneas En www.bancoentrerios.com.ar Estamos los sábados en la radio Pero la seguimos toda la semana Somos 3200 Y podés encontrarnos en Instagram Y Youtube Como Arroba3200deportes Seguinos Suscribite Y sé parte de nuestra comunidad Gran barata Modelo No te pierdas Estas ofertas De super ahorro Paleta de cerdo Por kilogramo 3900 pesos Con billetera entre ríos 2730 pesos Y cada común Por kilogramo 4990 pesos Con billetera entre ríos 3493 pesos Ofertas validas De lunes a jueves Hasta agosto El mosquito que transmite el dengue Se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo Elimina, da vuelta o tapa baldes Latas, botellas y neumáticos Que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Municipalidad de Concordia La primera planta de aglomerados de Eger Surgió en la región del Tirol En Austria En 1961 Producía 30 metros cúbicos por día Hoy, las fábricas de Eger Incluida su planta de Concordia Producen esa misma cantidad En menos de dos minutos Eger Pasión por un material Único Estas santas mini vacaciones Encontrará nuevos caminos En contacto con la naturaleza Vení a disfrutar Y descansar Entre Ríos Lo tiene todo Y te espera El lugar para pasarla mejor Está muy cerca Gobierno de Entre Ríos Desde hace más de 50 años En Concordia Hay una tradición jurídica Que continúa Estudios Satania Méndez Y asociados Güemes 25 Resumen de noticias El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso Frigerio aseguró Es una causa nacional Y tenemos que unirnos detrás de ella Más allá de colores partidarios y diferencias Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la iglesia en los sectores vulnerables El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia Quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo Con un promedio de 96% de ocupación La provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado Gobierno de Entre Ríos Pinar del Campanario Este es el lugar que ustedes y los suyos pueden elegir por siempre Para compartir un camino de paz y oración Pinar del Campanario del Obispado de Concordia Informes en 1397, teléfono 422-4981 Como cada año cientos de estudiantes de Concordia y la región Eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER Le damos la bienvenida al ciclo 2024 A quienes eligieron la formación de calidad Que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER 70 años de educación de calidad, pública y gratuita Estudio Contable Lower Estamos en Belgrano 1540 Contactanos al 431-0581 También al 154-06-1573 Estudio Contable Lower Nos encontrás en Concordia En NIMAT cumplimos y trabajamos por más Por más revestimientos que reflejan la felicidad de tu hogar La bañera que te renueva después del trabajo Y hasta ese espacio que te da un lugar para seguir soñando en nuevos proyectos Sí, cumplimos con todo lo que proyectaste para tu hogar Y trabajamos por más NIMAT, 50 años Concordia ya eligió Galarza Calzados Las mejores marcas Los precios más convenientes Galarza Calzados Camina con vos Camina con vos Aplicando estas medidas que te proponemos Podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua Limpia y desmaleza tu lugar Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses Ante síntomas no te automediques y consulta siempre al médico Prevenir es proteger Gobierno de Entre Ríos Arma las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos Y devolvelo en cuotas fijas y en pesos Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales Banco Entre Ríos Acá, para vos Válido para cartera de consumo, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia Y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.banco-entre-rios.com.ar Despertá con nosotros Otra forma De empezar el día Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos muriéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos sembró con su licor Y culpa cargaba interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos caray de la intriga que esquivaban Que la iludencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco Fuimos muriéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos sembró con su licor Y culpa cargaba interminable Nos hizo confundir irresponsables ¡Suscríbete! 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 No tengo dispositivo No tengo dispositivo Mirá, en este momento vamos a escuchar parte de un relato deportivo ayer Ajá Ayer, bueno, pará Ayer hubo Barcelona PSG Tirado en el área de libertad Es un hombre de victoria Que ya se está empezando a reponer Creo que es el número 9 Si no me equivoco ¡Suscríbete! Acusó algún golpeo O algún pisillón en la espalda Y Ortiz justamente llamaba para que lo atendieran Así que se ve que vio alguna acción por allí Todo esto ocurre a los 14 minutos del primer tiempo Y con el marcador cerrado Aquí en el Estadio Ciudad de Concordia Y la pelota pasa por los... Bien ¿Quiénes son los que relatan? A ver, estamos hablando del partido que anoche Disputaron victoria y libertad Sí Segunda fecha En el Estadio Único Estadio Ciudad de Concordia Estadio Ciudad de Concordia Estadio Ciudad de Concordia En la página le ponen el Estadio Municipal Bueno Belén Sí, bueno ¿Cómo terminó el partido? 1 a 0 ganó victoria otra vez Ajá La última vez que se enfrentaron Le había ganado 2 a 1 Y había salido campeón Bien, bien ¿Quiénes son los que relatan? Alejandro Cascardo en relatos Yo en comentarios Y también están Edgardo Perafán y Mariano Almeida Pero pará ¿A vos te consultaron para que Des datos precisos sobre un hombre Que estaba tirado en el área Como si vos estuvieras al borde del campo de juego? ¿Es así o no? Hacemos de todo Bueno, pará, pará ¿Estás o no al borde del campo de juego? No, no, no Es que bueno, la cabina no está muy lejos tampoco del campo de juego No, desde la cabina se ve todo Eso debemos decir Está muy bien ubicada Ah, ok, ok Y está climatizado O sea, no pasaste frío anoche Porque estaba fresco No pasé frío Pero no, no está climatizado Pero no, no pasé frío Bueno, impresionante Sí, la verdad es que hacía frío Gente Más o menos Victoria Bueno, la imagen La imagen que yo estoy viendo en este momento No muestra una sola persona en la tribuna Escuchá Hay todo un rango ¿Por qué no se ve la tribuna? Porque justo no hay nadie en ese lugar Se ve, bueno, en este momento La imagen que yo estoy viendo Se ve la parte de atrás de un arco Ajá Y no hay una sola persona Bueno, tribunales eran ni una Estaban más arriba Estaban más arriba Ah, estaban más arriba Sí, pero eran De ese lado iba Libertad Y no había llevado mucha gente Efectivamente Del otro lado estaba Victoria Bueno, pero ¿cuánta persona había? ¿100? ¿200? Eh, más Más, Victoria Solo había llevado capaz 200 Ah, ya estoy viendo un pequeño grupo Es que ellos van con tambores Y eso sí La gente de Victoria La gente de Victoria sí lleva su público Ah, ya estoy bien Bueno Y a ver En uno de los extremos no hay tribuna Claro Detrás del otro arco Y se ven unas montañas de arena Y se ve pasto y vegetación Como si estuvieran en obra todavía ¿No? Es que ahí no va a haber, digamos, tribuna igual No se sabe Pero podría estar acondicionada de otra manera Pero esto dijo que querían hacer la tribuna ahí Ya se fue, bueno Pero que se podía hacer Se puede hacer Sí Hay un mudal ahí atrás, creo Por eso también hay una Sí, un cañaveral No sé qué Hay algo raro Pero las pelotas que van para ahí no vuelven Este es el extremo que ¿No vuelven? Las pelotas que van para ahí no vuelven Pero pará Este es el extremo que da hacia el polideportivo Claro Y no, es que no vuelven porque van a parar al laguito Claro, está en el lago con... De carucho No, no, no Al laguito donde salía a haber unos cuantos patos allí Que bueno, eran muy codiciados Los patos No, pero siempre hubo patos, ¿eh? Sí, ahí Sigue habiendo Y serán los patos los que se quedan con la pelota Entonces, ¿por qué no vuelven la pelota? No entiendo Y porque se ponen a jugar, viste Pero vos pretendés que vuelva sola Pero alguien la tiene que ir a buscar, digamos Si no, ¿cómo va a volver? ¿Quién se va a meter en el lago? Es un boomerang ¿Eh? ¿Quién se va a meter en el lago? Bueno, ganó Racing ayer, che Ganó 3 a 0 Sí, con goles de Maravilla Martínez Salas, Maximiliano Salas Y por último hizo gol Martínez El otro Martínez, Roger El colombiano que venía de un rendimiento un poco bajo Pero bueno, la defensa del equipo que nos tocó ayer No estaba en su mejor momento Ya así al final del partido Y bueno, pudo... ¿Contra quién jugaron? El de la bragueta Contra Bragantino Ah, Bragantino Red Bull Bragantino Le contaba Osvaldo que uno de mis hijos expuso el partido para escucharlo a Macaya Ay, sí Y... El partido de Racing Ajá Me llamó, además de, bueno, de la satisfacción de escucharlo ahí comentando y demás También vi el reconocimiento que le entregaron La verdad que te lo iba a pasar Me olvidé Porque fue muy, muy emotivo el momento Ajá Gente de Racing incluido... A ver si lo encuentro rápido te lo paso Incluida la hija de Víctor Blanco Había dos personas Un dirigente y ella Entrenaron una plaqueta en reconocimiento Ajá Y Enrique Macaya Márquez Recuerda que el último reconocimiento que le habían hecho era el de la FIFA Traza un paralelismo entre la FIFA y Racing Y su relación, qué sé yo Y termina recordando algo que él había omitido mencionar Y que era que él estuvo en la cancha el día del gol del Chango Cárdenas Ahí está Ah, te puedo creer Y te digo, el dirigente Racing, que quizás Belén lo conoce Y Barbie es... Barbie, ¿puede ser? Bárbara Blanco, sí Sí, Blanco Lo miraban como diciendo... Era como que... O sea, porque claro, viste que te hablan... Nosotros siempre hacemos la broma acá del gol del Chango Cárdenas Que lo vi tantas veces ya Pero, claro, Macaya estaba diciendo Estuve en la cancha ese día O sea... Ah, impresionante 89 años Sí, cumple 90 al 20 de noviembre Y, bueno, eso como primera cosa Y después lo otro que me llamó la atención Seguro Belén, si vio algunas imágenes Habrá visto lo mismo Bueno, ahí está el... Ahí te pasé el video Se estuvo con Barbie Blanco Alfredo Ciodini Y Devia, Cristian Devia Bueno, y lo otro fue que... Algo curioso Que solo en Sudamérica se ve Porque la verdad que en eso Somos bastante singulares Bragantino estaba con camiseta negra Y pantalón rojo ayer Y una combinación Sí, una combinación rara Rara New Balance es la marca ¿Y el árbitro? Y el árbitro estaba con camiseta roja Y pantalón negro Ah, pero era... Parecía... Jugaba para Bragantino O sea, por supuesto que estaban invertidos los colores Pero en la vista rápida Parecía un jugador más de Bragantino O sea, era... Yo digo, o sea, el árbitro no se podía poner una camiseta verde, amarilla Y ni así pudo ganarle Sí, sí Enrollada No sé, claro Tenían un jugador más Pero era una combinación poco afortunada La que había elegido el árbitro Que se supone que sabe Cómo van a ir cada uno de los equipos vestidos a la cancha Digamos Bueno, nada Un detalle nomás de color Porque fue eso lo que miré No vi mucho más Bueno, y ayer, ¿qué más hubo en materia de fútbol? ¿Qué más pasó? Perdió San Lorenzo por Copa Libertadores De visitante La verdad es que no le fue bien Ajá Perdió... Defensa y Justicia empató por Copa Sudamericana No sé cómo salió Talleres porque el partido fue muy tarde Bueno, empató 2 a 2 con Barcelona, Ecuador Ajá, de visitante De visitante Ah, bueno, bien Talleres Bien Talleres Che, Damián Díaz, ¿hasta qué edad va a jugar en el Barcelona? Hasta que le dé El argentino nacionalizado Nacionalizado ecuatoriano No, pero de verdad Damián Díaz El 10 Que alguna vez jugó en Central y en Boca 37 años tiene Bueno, bueno, está, está, está Está ahí No, pero mueve la cara y parece más veteran Decía, San Lorenzo perdió 2 a 0 Y también perdió No andamos muy bien en esta copa Rosario Central Contra Atlético Mineiro Como visitante 2 a 1 Bueno, igual era difícil, ¿no? Contra Mineiro allá Sí Más allá de que Mineiro tal vez no tenga su esplendor Pero igual, siempre es un rival duro Hoy a las 9 juega River con Nacional de Uruguay Y si querés Esa es fácil, ¿no? Mati Es fácil Yo supongo que sí Nunca son fáciles Pero está la garra charrúa Son siempre partidos interesantes Vamos a ver Va a depender Vamos a ver Generalmente Generalmente Yo te diría que Todo partido que se juegue Salvo con algunas excepciones de Brasil Pero después cualquier otro partido Cualquier otro rival para River Va a depender de River Depende de River Es así de sencillo Bueno, bueno Lo tomo Parece que sí Exceptuando algún que otro brasilero Pero después Sí, sí Contra cualquier equipo Sí, porque en principio son rivales inferiores En cuanto a Es que es Es así A la evaluación previa que uno hace Sí, sí Te entiendo Si River juega como juega Como tiene que jugar en realidad Y con la capacidad que tiene Porque hay una realidad que tiene Es su capacidad El tema es que no la explotan muchas veces La gran mayoría últimamente River jugando como tiene que jugar No tiene rival prácticamente en Sudamérica Salvo algunos brasileros Claro Esa es a las 9 de la noche A la misma hora Palmeiras Liverpool Ajá Liverpool Ah, juega Viene Klopp Y por Copa Sudamericana Queda hoy a las 7 de la tarde Lanús Deportivo Garcilaso Y a las 11 de la noche El Delfín Contra Belgrano de Córdoba El Delfín Pero que juegan en la cancha acuática O que juegan en el agua Delfín juega Delfín Un Delfín que juega al fútbol ¿Te das cuenta? Hasta donde llegó el crecimiento De la importancia que se le dio a la provincia Y se le da a la provincia de Entre Ríos Al ámbito de la salud Que Garcilaso ya tiene su club ¿Te das cuenta? No No, es que además Tiene una buena trayectoria El tipo Y merece tener su propio club ¿Viste que nosotros dijimos esto De si estaba climatizada La cabina De transmisión Acá me escribe Un amigo Ingeniero electricista Él No viene al caso A andar dando más detalles No es el que yo tengo agendado No Con las lámparas No, no Con las lámparas Que instalaron en la cancha Ya es suficiente Para climatizar todo Concordia Obviamente lo dice Como una Vamos a ponerlo en términos delicados Como una hipérbole ¿No? Una exageración Para llamar la atención Sí Claro, son de Son de Son de De halógeno Por eso Nueve luminarias De 2000 vatios Por columna O sea Aproximadamente 80 kilovatios Bueno Según lo que dice Acá nuestro Ollente Y amigo Parece que no hicieron Una instalación Muy económica No sería No sería Muy económica Son como cuando se habían colocado las luminarias Que llevan varios años ya Ah, vos decís que encima Es una instalación vieja No, no Las luces están hace Bastante tiempo Si no me equivoco Creo que las luces Habían sido Entre comillas Una donación Creo De Salto Grande Creo que en su momento Se habló que era Que venían justamente De CTM Ajá Pero no estaba El coronel Claro Tiscornia Dice que Coronel Tiscornia En su gestión Es raro Porque el estadio Empezó a construirse después Pero Ya lo que pasa Que ya estaba Pero fue por parte O sea Las luces estaban capaces De la década del 90 Osvaldo Acá me aporta Otro oyente Que igual no pagan la luz Bah En realidad La debemos terminar pagando todo Porque Debe estar obviamente Con un medidor de la municipalidad No el estadio de la municipalidad Eh Si O sea que se supone Se supone que Se supone que hay una factura Que le estará llegando A la municipalidad Desde la cooperativa Por el consumo del estadio Eh Si Si no Pero justamente Recuerdo en alguna nota realizada Que decían Que todos los gastos Que iba a demandar el estadio Se iba digamos A cubrir con las actividades Y a los eventos que se realicen Ah bueno no Esa es otra historia Pero por eso Debe ser que el 100% De las entradas No debe ir para los clubes O quien sea Algo va a un porcentaje Por la cantidad de gente Por las entradas Por la cantidad de gente Que vi en la tribuna Me parece que había que apagar La mitad de la iluminación Para más o menos Cubrir el costo de la noche Jugar de día Directamente Si me parece que va a ser eso Lo más realista Seguro También Ahora Ninguna cancha Tiene un 100% De luminaria con LED ¿No? No 100% no Libertad tiene En las columnas Tiene una partecita ¿Y San Lorenzo de Villadela? Ay me mataste No tenía luces Porque le habían robado los cables A propósito Te lo dije Yo no tengo la más Debería Tampoco Pero bueno Déjame averiguar No sé si es Ahora lo averiguo Si hay alguna con todo LED Santa María sé que no Porque jugué Ah Eh Libertad Sé que no Tiene Tiene unos Algunos reflectores LED Pero no son todos Los principales son halógenos ¿Y no fuiste algún picadito Ahí en el estadio En el estadio No En el estadio De la ciudad No El estadio Tiene halógenos Los viejos Si 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 Eso seguro Bueno Bueno entonces Tiene razón este ingeniero Si O sea Realmente se está gastando Muchísimo más De lo que razonablemente Se podría gastar Con una instalación más moderna Eso está clarísimo Hay que ver también Cuanto vale esa instalación Bueno pero Mati Vos lo sabés muy bien Eso lo recuperás En un en X tiempo O sea Tienes que hacer una curva Obviamente Tienes que hacer una curva Una curva O sea Vos tenés ahora Un enorme gasto Pero No sé Por decirte algo Con X uso En un año Tal vez Ya estás recuperando Lo que invertiste ¿No? Y después pasas a ahorrar Si no No hubiésemos cambiado Nunca las luces Al sistema LED Y prácticamente La ciudad entera Está con LED ahora ¿No? Lo que pasa Tengo así Mi barrio no Aviso por las dudas Pero la pucha Che ustedes están recontratrazados Nosotros con el guille Tenemos todas luces LED ¿Ah sí? Entiendo que sí No No sea amarilla La luz de tu barrio No No ¿A blanca? No Es LED Ay qué suerte Yo entiendo que A ver No sé si toda la ciudad Pero buena parte de la ciudad Ya tiene luz LED Bueno yo estoy un par de cuadras De tu casa Y me ¿Vos qué te pensás Que vení tipo General Paz Y hasta ahí llega el LED Pero pará un poquito ¿Cómo se llama Andá un poquito más allá ¿Cómo se llama tu barrio? Parque Río Uruguay Nah Pero el mío se llama Belgrano Norte Ay perdón Y después de esto Voy a hacer punto cardinal Belgrano Norte ¿Te das cuenta? Disculpame Sos de zona norte Y claro Belgrano Belgrano Norte Están en las barrancas De Belgrano Nah te contesto Sí Está al lado del barrio A ver Belén A ver Belén ¿Cómo se llama tu barrio? Mi barrio Unidad Penal 3 Claro Estamos en medio De dos barrios ¿Cómo? Pará pará ¿No sabés Cómo se llama tu barrio? ¿Cómo que no sabés? Una cuadra sin nombre Nah No 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 se dice ¿En qué barrio? ¿Cómo vamos a hacer Para reclamar La iluminación LED Si no le podemos Identificar el barrio No, el barrio Belén Fedullo ¿Nunca viste el mapa? El barrio Fedullo Sí, el barrio Fedullo En Catastro Fedullo Fedullo A ver si el vecino sabe Barrio Centro No sé si José Antonio Estará escuchando Y podrá escribir Pero bueno Sí, capaz que él sabe El nombre del barrio Guille, tu barrio ¿Cómo se llama? San Agustín San Agustín Ahora fíjate Estamos a como 5 cuadras Diferencia entre los 3 Somos 3 barrios Somos 3 barrios La importancia De tener identidad La importancia De saber Donde uno vive Todos comisaría décima ¿No? Sí Ex tercero No, a ver Para un poquito Tocaste un tema sensible Para mí Ustedes dicen que yo Donde estoy En barrio Belgrano ¿Usted ubica Donde estoy viviendo? Norte Belgrano Norte ¿Pertenezco a la décima O a la tercera? No, no sé A ver A grandes rago diría décima Porque estamos todos Más o menos en la zona Sí, sí Pero nosotros Tenemos la particularidad De que estamos No, no Nosotros estamos Dentro de ese sector De ciudadanos Que nos quedaba Lejísimo la tercera Claro Y nos queda lejísimo La décima No, no te queda lejos No, queda lejos Para una pronta intervención Queda lejos ¿Tazas cuánto? ¿Siete cuadras? No, no Más de siete cuadras No, no Pero no, Bando No, está bastante lejos Para mí quedamos Tan lejos de una Como de la otra ¿Te das cuenta? No, no De la otra De la tercera Venían en línea recta Bueno, el problema Está mucho más cerca El problema es que Moreno Se corta Pero en línea recta No, está más cerca La décima Bueno, pero ustedes Están seguros Que nosotros estamos En la décima No, ni idea No, eso averigualo vos Eso, claro Ah, ah No, no Pero que ustedes lo dijeron Como que lo hubiesen visto Al tema Con certeza Pero no fuiste a la décima A ver el mapa Porque creo que está Marcadito el mapa Y después de lo que Si llega Si llega La última reunión De ciudadanos Con la autoridad De la décima Mejor no voy Por la duda A ver si todavía Igual tenemos Un problema agregado Chicos ¿Que tenés un problema ¿Qué? Que en este momento Un problema agregado A estos comentarios Ah, agregado En este momento Está escuchando mi señora Siempre Y ella en este momento Está reflexionando Y diciendo Pero pará Creo que hay nueve cuadras De tu casa hasta la décima Si no conté mal Así rápido En estos momentos Mi señora Se está planteando Lo siguiente Si realmente En vez de pertenecer A la tercera Pertenecemos a la décima ¿Por qué le seguimos Pagando un monocontribución A la tercera? ¿Te das cuenta? Ahí se va a armar el lío Ahí se va a armar el lío Sí Fue ella igual La que dijo Que estábamos los tres En la décima O sea Todo este lío Lo armó Belén Ni idea Todo este lío Lo armaste vos Belén Para mí Están todos en la décima Bueno Vos no, no No estás en la décima No, yo estoy en la segunda Y te queda bastante cerca En la segunda Y a veces Y en celda Número tanto Sí No, no, bueno En realidad Dependemos del servicio penitenciario No, a mí me queda más cerca De eso La policía federal La policía federal La tengo Bueno, nos vamos Nos vamos, gente ¿Qué iba a decir? No, no, no Bueno, estás sacando cuentas Sí, sí Pero no, porque A ver Chao, ya está Tu bar No, dejá No voy a decir Comisaría décima Que el otro día Confesó abiertamente Que no tiene Y lo más mínimo Recurso para hacer Su laburo Acá está Comisaría décima Que está en Echeverría Y C Y Borroberna ¿Puede ser? Ajá Ajá Hasta donde más o menos Está Un kilómetro Un kilómetro ¿Viste? Al final Dijeron siete cuadras No, yo dije nueve Él dijo siete Yo dije nueve Después Guille dijo nueve Y al final se va agrandando Cada vez más Ahora estamos a un kilómetro Conté mentalmente Yo no tengo duda Que está más cerca igual Llega a la esquina Sí ¿Dobla por la avenida esa grande? Sí Ah no, y menos Porque puse de una cuadra más Me pasé de tu casa ¿Te aviso? Bueno Son nueve cuadras Nueve cuadras Nueve cuadras Tenés pavimento Y pasan dos autos por día Dale Osvaldo Bueno Igual Igual sabés que Ahora vamos Tenés luz LED Pavimento Sí bueno Pero la décima no tiene nada El otro día le dijo a la familia Que fueron a quejarse Ahí que no tienen nada Que no tienen patrullero Pero vos no necesitás Y vos estás perfecto en la zona No me está diciendo Que dependo de la décima Claro ¿Está preocupado? Sí, de la décima es el diez ¿No? Yo creo que la preocupación No sé si quiere volver a su casa Ahora Sí Bromas Para un poquitito En serio Un poquitito Sí Ha habido en mi barrio Que supuestamente Dependería de la décima Como sea Depende de la policía Entre Ríos Sí El cuidado La custodia Ha habido un incremento De los hechos delictivos En las últimas semanas Y se ha notado Bastante Sí No sé cómo la están pasando En vuestros barrios Pero esto sí Lo hablo en serio Tengo vecinos Que han sido directamente Afectados Sí Y robos con Un nivel de impunidad Importante Porque digo Hoy Romper un vehículo Sabiendo que va a sonar la alarma Y hacerlo igual Confiando en que van a tener El tiempo suficiente De huir Con aquello que hayan logrado Tomar de adentro del vehículo Y viste Ya te da una idea De que están sabiendo Que no había nadie En las inmediaciones Que los pudiera detener fácilmente Bueno nada Lo comento Porque efectivamente Esto está pasando Y esto sí va en serio Sí, sí, sí Bueno gente Nos vamos Nos vamos Había quedado pendiente ¿Esta noche tenés algún otro partido o no? No, no, no Hay uno Pero no ¿Qué quedó pendiente? ¿Lo del Inter Miami-Monterrey? Ah, no Bueno, lo comentamos mañana Ya sé que perdió Porque los medios de Montevideo Viste que yo miro de todo También destacan Porque Claro, juega Suárez ahí No, pero después miren Ahí atribuyó la derrota Igual viene de Rocío Bien, bien Ahí atribuyeron la derrota A problemas en la defensa Problemas en la defensa Miren el primer gol del Monterrey Nada más Bueno, nos vamos gente Si Dios quiere nos reencontramos Belén ¿A vos qué te parece mañana? ¿A qué hora podríamos venir? Mañana es viernes Tal vez podemos variar el horario No sé Es otro día, distinto Tiene otra ¿Mañana qué hora? Pasadita a las 7 Chau Ya no muevas el dial El programa que estabas esperando llegó